Porque la poesía no es del que la hace, es del que la usa. El título de esta plática que quiero hacerla pues como una plática, no como nada doctoral y espero que no se duerman, el que se quiera dormir se puede dormir. Ya ven que los profesores vemos muy bien cuando esa técnica que tienen los alumnos de bostezar sin abrir la boca, que es muy impresionante. De pronto el alumno hace así, se le llenan los ojos de lágrimas y dice uno, qué emotivo está lo que dije. Lo que pasa es que acaba de bostezar haciendo un sobreesfuerzo en los músculos ciliares de la boca, etc. Yo quiero contar por qué estudié letras, para qué creo que sirve la literatura y leer algunos de los textos que he escrito también para ilustrar eso, para finalmente invitarlos a no solamente la lectura y el acercamiento a la literatura específicamente, que es dentro de las otras formas de lectura la que a mí más me interesa, sino también a la escritura. Creo que uno puede contagiar y en esa medida enseñar a leer, en esa medida puedes tener una impronta de orden pedagógico, cuando uno realmente siente la necesidad, cuando uno toca profundamente el lenguaje y tiene entonces una necesidad personal de expresión. Bueno, me pondré un poquito biográfico para contarles. Yo vengo de una familia que no era una familia lectora. Mi papá era veterinario, por eso yo tengo tan buena salud y mis hermanos también, porque efectivamente él era quien nos recetaba a todos. Mi mamá era ama de casa, un tío agrónomo, me acercaba a los libros que a él le gustaban, que eran Los Tres Mosqueteros, El Conde de Montecristo, muchas historias de Sherlock Holmes y de detectives. Eran lecturas, digamos, habituales. Había muy poco para niños. Actualmente hay una producción literaria amplísima para niños. El catálogo del Fondo de Cultura, en la parte de niños, vende más de esa, digamos, de esa sección que de todas sus otras colecciones juntas. Yo, les decía, era un lector ahí normal, y en la preparatoria una amiga me prestó una novela. Era una novela muy extraña, porque era una novela que no se leía en un orden progresivo, de la página 1 a la 200, sino saltando los capítulos, que es Rayuela, de Julio Cortázar. Julio Cortázar, escritor argentino, es uno de, realmente, digamos, el santo patrono de mi vocación literaria, y es un escritor a quien yo admire mucho, y a quien recomiendo mucho que ustedes lean. Lo que sucede, la novela estaba llena de referencias culturales, yo no tenía muchas referencias culturales, cuando uno entra en el campo de la cultura, de la literatura, siempre comienza, conforme más lee, a advertir sus lagunas. Conforme uno más lee, se da cuenta cada vez mejor de todo lo que ignora. Y entonces, me tuve que auxiliar del pequeño Laruz Ilustrado, todavía no existía el dios Gogle, que nos da información solamente pidiéndosela con un rezo adecuado. Y entonces, mi lectura fue una lectura muy, muy detenida, muy lenta, pero en la que fui, al mismo tiempo, recibiendo muchas sugerencias de lectura, para poder entender eso. El personaje era un personaje, Horacio Oliveira, que tenía, que todo lo que veía lo criticaba, y lo iba, digamos, redactando. Uno va leyendo el monólogo interior que él trae cuando va apreciando la realidad. Entonces, yo dije, a qué buen ejercicio, voy a enunciar todo lo que vea. No solamente a quedármela viendo, sino también a ponerlo en palabras. Y ahí fue cuando se desató, digamos, una percepción del lenguaje que yo no había tenido. Me di cuenta de que yo pensaba con palabras, y que las palabras y la manera de combinarlas, producían en mí un efecto que iba más allá del efecto puramente informativo. Había palabras que me seducían, palabras que me emocionaban, palabras que me ponían triste, como si fuera una cuestión un poquito parecida a la de la música. La música nos cambia el estado de ánimo, nos mete en otras temperaturas de orden emocional. Y ahí entonces me di cuenta de ese fenómeno, y para mí fue una gran revelación. Decidí cambiar de perfil de carrera. Yo iba para economía, afortunadamente para el país, no fui para allá. Y entonces le dije a mi veterinario papá, me voy a estudiar letras. Y me dijo, ¿qué es eso? Yo no sabía bien. Le dije, bueno, pues es lo del lenguaje y la lengua nacional y los poemas. No le supe contestar bien. Porque hasta que no entra uno realmente a una carrera, no percibe los alcances que ella tiene desde el punto de vista profesional y laboral. Cuando uno dice, bueno, ¿y qué estudian los filósofos? Siempre se le hace que, bueno, un filósofo, ¿qué va a hacer? Subirse a un campanario y meditar o qué, ¿no? Tomar cicuta. Pero así pasa con todas las carreras que están asociadas con las humanidades. Las carreras que tienen, digamos, una direccionalidad muy habitual, no sé, la medicina, etcétera, las ingenierías, tienen su campo profesional mucho más perceptible para las demás, ¿no? Bueno, entonces ya me dijo, bueno, voy a hacer lo que sea. Siempre fue eso una gran ayuda que nos diera tanta libertad. Y yo comencé, pues, a estudiar letras. Cuando estudié letras, los compañeros que mejor me cayeron en el grupo escribían. Y entonces comencé a escribir poemas, porque era lo más corto que podía escribir, para que me sirvieran como un pasaporte para entrar en ese grupo. Es decir, me fui orientando dentro de las letras por razones afectivas. El poeta hace el poema y el lector hace la poesía con ese poema. O puede no hacer la poesía con ese poema. Es decir, hay muy buenos poemas de muy buenos poetas que a nosotros pueden no decirnos nada. Que para nosotros pueden no tener un efecto poético. Si nosotros solamente hemos leído en el ámbito de la poesía muy poquitas cosas, o como mi señora madre, que solamente había leído poesía arrimada, más o menos hasta la época de Amado Nervo, ella veía mis poemas y decía, oye, pues está bonito el poema, porque soy su hijo yo. Pero le falta, como que le falta rima. Entonces ya yo le hacía sus versiones maternales para ella y hacía las otras para la humanidad. La cuestión es que depende también del ámbito de lectura que nosotros tengamos, podemos sentir algo como poético. Podemos sentir que algo nos provoca algo distinto. La sonoridad nos afecta y nos mueve emotivamente. Nosotros no podemos ser inmunes a los ritmos. Es como si el lenguaje se estuviera en cierta medida musicalizando al entrelazarse de una manera que cree estas líneas melódicas, estos movimientos sonoros. Si nosotros en la vida cotidiana el lenguaje, esa sonoridad la usamos en la oralidad con el volumen o con la velocidad, decimos, ¡Ah, qué bonito peinado traes hoy! Aunque textualmente estoy diciendo que qué bonito peinado, la manera como lo dije en términos sonoros hizo que la persona dijera, caray, está criticando mi bonito peinado que traigo hoy, ¿no? Sí. Si a alguien le decimos, oye, te quiero mucho, ¿eh? Oye, qué bien que me quieres, pero aléjate, caray. Oye, pero estoy diciendo que te quiero, ¿no? Pues sí, pero ese volumen no invita a acercarse. Entonces, como en la escritura no hay una cuestión para subirle volumen, el volumen no sube y baja, lo que se hace es que se combinan las palabras creando ciertos efectos sonoros. Eso es interesantísimo, porque es lo que tiene que ver con la rima. La rima no es solamente, la rima es cuando una sílaba con un sonido se repite al final de una línea, que cada línea es un verso, ¿sí? Si te gusta la montaña y a mí vivir en el mar, inventaremos la tierra donde se pueda remar. En esa pequeña cuarteta, que es una cuarteta también de orden amoroso, ese es un poema también que yo escribí, lo que quiere decir es, bueno, vamos a buscar un territorio común, ¿sí? Pero la manera de decirlo da un poquito de exceso de sentido para convocar a cuestiones emotivas. Si te gusta la montaña y a mí vivir en el mar, inventaremos la tierra donde se pueda remar. La rima, mar y remar, ahí, hace que nosotros en el momento de oír remar, tengamos el recuerdo de mar. Y entonces, lo que estamos sintiendo es simultáneamente un recuerdo y una sensación. Cosa que no hace ningún otro tipo de discurso, ¿sí? Es decir, el artículo 115 sobre el municipio libre en la Constitución de la República no está rimado, no está tratando de provocar esas sensaciones complejas. Vean que en cualquier rima, en el momento que la advertimos, estamos haciendo una retrospectiva rapidísima junto con la sensación. Entonces, estamos bifurcando el sentido. Esa es la sonoridad. Otra es el lenguaje figurado y las imágenes, las imágenes literarias. Nosotros vivimos en una época de gran privilegio de la imagen. Todos nosotros somos grandes expertos en imagen porque vamos al cine y conocemos todas las películas y ya vimos en este de la forma del guatero, no, la forma del agua, ya vimos a esta pareja nadando y todo eso, ¿sí? Tenemos una gran capacitación, incluso narrativa, en la cuestión del cine, ¿sí? Pero la imagen literaria es una imagen que no vemos, que no está, que no es una imagen real en ese sentido, como las imágenes de nuestro nervio óptico, de una fotografía, de una pintura, sino que las tenemos que construir. Dice Dostoyevsky, Aquel hombre era un hombre que parecía estar siempre a punto de estornudar. Era un hombre que parecía estar siempre a punto de estornudar. Ella acaba de hacer una sonrisa porque hizo la imagen. Ya la hicieron todos, ¿sí? Cada quien la hizo como la hizo, con sus recursos, con su casting y sus actores, con sus capacidades sensibles, ¿sí? Ese hombre, cada vez que aparece, lo vamos a representar con ese mismo gesto. Lo vamos a reconocer en el relato, en la novela de Dostoyevsky. Ahí le voy a otra imagen literaria. Dice, aquella mujer me miró como se mira a un taxi ocupado. Vean nada más qué sutil, sutil transición de la expectativa al desencanto. Ahí, en esa imagen. Y ahí, aunque nosotros hemos imaginado exactamente la significación de ese gesto, hemos construido ese gesto, no lo hemos visto hecho por ninguna actriz. Lo hemos construido nosotros. Es una imagen que tenemos donde no importó si le pusimos el pelo chino a aquella mujer o lentes o un araquí o nada. Es decir, esos elementos de la visualidad real, esos detalles, no están presentes en esta imagen. Y el lenguaje figurado tiene que ver también con el gran protagonista de la literatura, que es la metáfora. Cuando nosotros no encontramos cómo expresar algo, buscamos un símil y del símil a la metáfora hay un pasito. Decimos como si tal cosa. Vean, por ejemplo, cuando usamos muchos símiles. Con los doctores usamos muchas metáforas. Y el doctor es un buen intérprete literario. Y le decimos, oiga, doctor, es que yo siento como que, haga de cuenta, que de pronto algo me está subiendo, me sube, me sube. Y como si se expandiera hacia acá. Me apretara una costilla, alguien me tocara por aquí. Y luego se va. Y entonces dice, ah, tiene usted gastritis. Mi nieta va a hacer la semana pasada que tuvo alguna cosa. Le digo, ¿y qué sientes? Dice, es como si de pronto, tiene cambios hormonales. Dice, como si de pronto te jalaran con unos hilos. ¿En dónde? Pues ahí, con unos hilos, ¿cómo de qué hilos? Pues hilos fuertes. Digo, ah, ya sé. Es decir, cuando no encontramos en el lenguaje habitual una manera de decir algo con precisión, vean qué hacemos. Hacemos como hace un escritor. Inventamos una historia y una serie de recursos figurativos. ¿Me quieres? Te quiero mucho. ¿Cuánto? Pues no sé, como de aquí a Six Flags. Ay, pues no me tienes tanto, ¿no? Bueno, pero yo digo, yéndome de rodillas y sobre vidrios. Entonces, tú sí me amas durísimo, ¿sí? Nuestro interlocutor sabe que no vamos a hacer eso, ¿sí? Pero la invención que hemos hecho para demostrar la intensidad de nuestra gran creencia, aunque la distancia no sea extraordinaria, ha logrado hacer eso. Y cuando nosotros hacemos esa antropomorfización, esa atribución de humanidad a esto que es una cosa de átomos, ahí que se revienta H2O con cloruro y sol. Entonces, simpatizamos más con esa relación. Ahorita ven la perrización de la sociedad que hay, la gente simpatiza más con los perritos porque los humaniza. Lo está prosopopellizando en términos retóricos. Es decir, le está atribuyendo elementos humanos. Un susurro de sal que se retira. Oigan nada más qué línea. Hay un elemento ahí que la retórica llama, eso es nada más por clasificarlo porque son cosas que aprende uno en letras, igual como ustedes tienen su terminología dentro de todo el amplísimo campo de la pedagogía. Es una aliteración. Una aliteración es cuando un sonido se repite, aunque no esté al final de un verso. Un susurro de sal que se retira. Cuatro veces hemos oído el sonido de la S haciendo esto. Y vean, un susurro de sal que se retira. Nosotros sabemos que esa resaca, que es el susurro de sal que se retira, es de agua salada, no es de sal. Pero lo que hizo ahí Neruda fue una operación que consiste en agarrar la parte por el todo, se llama técnicamente metonimia. Y fue, digamos, en vez de decir agua salada, porque la agua salada no la visualizamos, dice sal. Y entonces, vean que completamente podemos ver esa resaca retirándose. Y así va a caer aquí la ola, está embotellada. Vemos esa resaca retirándose. En realidad son las burbujitas que va dejando en la arena el agua cuando se va, pero le damos esa atribución de sal, un susurro de sal que se retira. Y luego todavía remata con otra que ahora ya ustedes pueden reconocer como aliteración, el grito gris. Del ave de la costa. Grit, grit. El grito gris del ave de la costa. Oyen la aliteración y entonces oyen al ave de la costa pasar y el grito es gris. Y entonces uno dice, ah, caray, aquí hay una disonancia semántica. No hay gritos grises. Hay gritos de otra forma. Entonces, yo tengo que resolver qué significa un grito gris. Entonces, yo lanzo todas mis significaciones para un grito gris. ¿Qué es un grito gris? Puedes hacer un grito. Yo la primera vez que oí ese poema, que lo leí, pensé en un como trazo de lápiz. Como si fuera el grito asocia al trazo rápido de un lápiz. Como si yo mismo dibujara una gaviota. De esas gaviotas que uno dibuja muy elementalmente, haciéndola como pipi. El grito gris del ave de la costa. Pero un grito gris puede ser un grito apagado. Puede ser un grito mediano, una medianía. Puede ser un grito deprimido. El grito gris del ave de la costa. Puede ser un grito ambiguo. Todas las atribuciones de gris se abren. A diferencia de otros discursos, los discursos científicos o jurídicos, que tratan de evitar la ambigüedad, el discurso literario usa la ambigüedad para enriquecer lo que está diciendo. Las connotaciones del lenguaje. Esto es muy interesante. A muchos escritores, cuando uno les pregunta, ¿y cómo se le ocurrió? Dicen, no sé, es que yo estaba y de pronto, un rayo me iluminó y caí yo y me salió así. No. Es una dinámica de acercamiento con las palabras. Cuando un escritor está escribiendo, cuando cualquiera de ustedes está escribiendo, de pronto hay un momento en el que dice, ah, caray, qué bien me salió esto. Ese momentito, cuando uno dice, ay, ni le muevo. Esto está chulísimo, ¿no? Oye, ¿y cómo te salió esto? Nos dice nuestro compañero. Y le decimos, pues no sé, no sé, la musa, mano. La musa, no. La musa, sí. Pero la musa es el lenguaje. Es nuestro lenguaje y es el lenguaje que tenemos todos. Con mayor o menor vocabulario, eso no importa. A la hora de ir nosotros usando para pescar el elemento del lenguaje, encadenando esas palabras unas con otras, la palabra dorado nos lleva hacia algo. Era un crepúsculo dorado. Eso tiene cierto tono, cierta textura. No es lo mismo un crepúsculo dorado que un crepúsculo amarillo. Un crepúsculo amarillo es más enfermo, es más hepático, tiene más ictericia. Un crepúsculo dorado tiene un pulimento de un tipo. Cada una de las palabras que elegimos y que vamos eligiendo como cuando elegimos al ir bailando hacer este X gesto, va cobrando sentido en relación con otros gestos. Cuando alguien escribe, tiene una pareja con quien está escribiendo, ¿qué es el lenguaje? Es como aprender a bailar tango. Uno dice, no, yo nunca voy a aprender a bailar tango. ¿Por qué? Pues porque no se anima. Pero si encuentra a alguien suficientemente valiente para que sea su pareja durante el aprendizaje, ¿sí? Y en este caso, pues, es nuestro propio lenguaje. Va uno, sufre tropezones, se cae, pierde el ritmo, se siente ridículo. Pero de pronto, al mes de tomar clases, ya uno lo sabe. Es como el agua. El lenguaje es como el agua para alguien que quiere aprender a nadar. Nadie aprende a nadar por correspondencia. Y abre su manual de aprende a usted a nadar en ocho lecciones, ¿no? Y donde le digan, sienta usted que está flotando. No. Para eso se necesita agua. Para eso se necesita lenguaje. ¿Qué se necesita para comenzar a escribir, para hacer nuestros poemas, para hacer nuestros relatos? Comenzar, meterse al agua del lenguaje. Nadie aprende a nadar si no se mete al agua. Y no de regadera, del otro agua. Del agua plana, compacta, que nos ofrece cosas y nos da temperaturas, densidades, etcétera. Uno no tiene, nadie, ningún escritor tiene, puede tener, por ejemplo, el final de un texto. Los cuentos, por lo general, uno percibe como cierta estructura, caray, aquí puede haber cierta continuidad, cierta significación. Y entonces tiene que comenzar a escribirlo para saber cómo es el cuento, esa esfera, por dentro. Es igual en el caso de los poemas. Hay una cierta sensación y comienza uno a explorarla. Lo digo, pues, para que se animen a escribir. Nadie puede escribir como cada uno de ustedes escribe. Porque cada uno lleva su propia vida, tiene sus propias afecciones, tiene su propio pasado, sus propias perspectivas de futuro. Y eso es insustituible. Uno va haciendo ejercicios, como hay ejercicios para, no sé, para bailar. En la barra uno hace determinados ejercicios, determinadas posiciones para poder bailar ballet. Igual uno puede ir haciendo estos ejercicios, imitar algún texto. Ese poema de, hay un poema de Bañuelos, de Juan Bañuelos, que dice, me da el viento en los ojos, me da el eco en la sangre, me da en toda la vida el sabor de la hiedra de tu escalofrío. Me da en toda la vida el sabor de la hiedra de tu escalofrío. Al margen de qué signifique, vean qué bien suena. Suena padrísimo. Entonces, yo dije, caray, yo voy a hacer un poema con esto. Ya usé el mismo sonido, el mismo patrón sonoro y ya hice mi poema. Y un día me encontré a Juan Bañuelos en una fiesta, ya con los cubas adentro. Le dije, oye, Juan, fíjate que tengo que confesarte que te robé la música de Canto de Verano. Me dijo, no te preocupes, Cazar, yo se la robé a Rubén Darío. ¿Qué es eso? Es un ejercicio. Nosotros podemos agarrar el poema de la marcha triunfal, ya viene el cortejo, ya suenan los claros, carines, la espada se anuncia con vivo reflejo, ya viene el hierro, el cortejo de los paladines, tan, tan, y poner ahí nuestro texto. Ahí es que es eso. Y entonces va uno afinando la cuestión de la sonoridad, como quien, no sé, entrena a su propio cuerpo para bailar. Yo quisiera, ahí más o menos siento como que he terminado cierta cuento, ¿no? Quisiera abrirlo a sus preguntas. Espero que hayan levantado alguna inquietud. Entonces, ¿qué tal si a partir de algunas preguntas puedo irlas ilustrando con más o menos, sí? Si uno quiere escribir para, digamos, tener una catarsis, expresarlo, hay una cuestión, eso tiene un valor hasta terapéutico. Hay veces que ciertas situaciones nos angustian terriblemente y hay una salida en la escritura. Si eso no tiene intenciones literarias, seguramente ahí usamos muchas metáforas, agarramos ritmos, porque cuando la gente se emociona, agarra ritmo. Verbalmente, cuando nosotros estamos contando algo, y entonces me dijo, y yo le dije, y tal cosa, y tal, comenzamos a agarrar ritmo. Esa es una cosa buenísima, interesantísima. Bueno, si es solamente con un carácter, digamos, terapéutico, pues ahí lo escribimos y ya. Pero de pronto, en esa, digamos, oleada terapéutica o en esa expresión, encontramos que hay cosas que nos gustan y que podemos amarrar mejor. Entonces, la reescritura, todos los escritores son reescritores. Ningún escritor escribe algo y le sale así a la primera. Uno hace los textos de tal manera que tengan una gran naturalidad, si quiere lograr esa naturalidad. Los poemas de Sabines parece que así le salieron. No, Sabines midió muchísimas cosas. Hay unos poemas más tardados que otros que requieren más trabajo, ¿no?, de irlo puliendo. El chiste en ese pulir es que no se pierda exactamente como tú dices la atmósfera emotiva, le voy a decir así, este, que queremos transmitir, ¿sí? Con las computadoras pasa el problema de la facilidad de modificar el texto. Y a veces puede no quedarnos nada. Yo cuando comencé a trabajar ya en computadora, decía, ah, y entonces cambio esto de acá, y entonces cambio esto de fin. Y era re fácil, ¿sí? Cuando comencé a escribir, no, había que volverlo a pasar todo. Pero con esto no. Y corre uno el peligro de que no quede nada, ¿sí? Como aquel que puso su pescadería allá en Tuxtla Gutiérrez y este, y entonces pasó el poeta del pueblo y le dijo, oiga, ¿y cómo ve mi letrero? Dice, ¿se vende pescado fresco? Dice, no, pues como que le sobran cosas, ¿no? Pues no va a, eso de se vende, pues si tiene pescado fresco, pues para venderlo, ¿no? Entonces quítele el se vende, o sea, le quitéle el se vende. Y al otro día ya, ahora sí ya quedó bien mi letrero, pescado fresco. Dice, no, como que le sobran cosas, porque usted no va a vender pescado podrido, entonces le sobra el fresco, ¿no? Sí. Dice, ya no más pescado, ¿no? Y ya, ahora sí ya quedó bien mi texto. Dice, no, como que le sobra, porque pues todos saben que vende pescado, pues por el olor, ¿no? ¿No? Hay veces que uno comienza a hacer un texto y nada más le deja el puro olor por andarlo, dizque, trabajando. Para eso, una magnífica herramienta son nuestros amigos. Es decir, gentes que estén también con ganas de compartir esto, siempre los textos que hagan, que tengan una carga emotiva para ustedes, compártanlo con amigos. Porque un amigo siempre nos va a decir bien. Un enemigo nos va a decir, hay talleres muy agresivos. En cambio, juntándose con otros amigos que también tienen, porque muchas veces uno dice, ah, qué bien está mi texto, está bien triste, ¿no? Y lo leemos y todos se comienzan a morir de la risa, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que el texto está escrito en otro tono, en otra tonalidad, que no va para por el lado que nosotros sentíamos que iba. Entonces, lo mejor es crear una comunidad de comentario. La literatura y qué poema es bueno y qué novela es buena, no tiene parámetros objetivos de medición. Si yo, por ejemplo, digo que este ácido, no sé, es muy bueno porque produce una mutación en la célula, no sé qué, hay elementos objetivos. Pero si digo que este poema es bueno, no hay elementos objetivos. Todos los elementos para valorar surgen de una comunidad de comentario. Y la comunidad de comentario con la que tenemos que acercarnos, en el caso de escribir nuestras propias cosas, de ejercer nuestro derecho a la literatura, aunque no queramos volvernos escritores, simplemente para usar esa parte de nosotros mismos que es muy gozosa, tanto como bailamos en una fiesta, sin tener que tomar clases, cantamos en una fiesta sin que nadie nos diga, ay, está en la, y tú vas en re. Repruébame, pero yo sigo cantando. Es decir, depende con qué intencionalidad se haga. Pero los poemas hay que cuidarles exactamente que no quede el puro olor, sino irlos midiendo. Es como, es como un, mi símil con la cocina no es malo. Uno puede ponerse ahí y decir, ay, le echo sal y tomillo y esto, y de pronto lo prueba y dice, no, esto no. Bueno, yo ya me torcí de aquí del cuello y ya voy a acabar. Yo les agradezco mucho, agradezco mucho a quienes me invitaron. Mi amigo Manuel Hinojosa fue quien me dijo, bueno, vienes. Le dije, sí, cómo no, con mucho gusto. Me dijo, pero no hay para pagarte. Le digo, para mí la satisfacción es verlos, verlos además. Les agradezco mucho su atención. He estado muy, muy atentos. Nadie le vozó tan fuerte. Y este espacio es un espacio muy, muy adecuado. Este tamaño de auditorio es padrísimo para lo que hicimos. Te digo, no, con mucho gusto y yo, faremos siempre la poesía, cuando el deserto avanzará, si dissetirá.